...apasionadamente, tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a hacerte mía, que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en el oscuro era lo que yo quería Y sin sonido bailarás mejor todavía Un reggaeton en el oscuro, lo que quería Y sin sonido bailarás mejor todavía Mami yo sé lo que tú quieres Un perreo en el oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al culo y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo, si se maté la compigura Mamá, sona, rica como quiera que la pongas No le gusta la cocorra ni nada me aponga Yo soy su papa, tu cara te delata Porque no mueves todo eso y me desbarata Y sin sonido bailarás mejor todavía Un reggaeton en el oscuro, lo que quería Y sin sonido bailarás mejor todavía Dale, que empiece la rumba ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos afuera, venía, apaga el celular Qué rico me perfume, tu magia me consume Roca fresada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero doble un hueso que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estas tentándome hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en el oscuro era lo que ella quería Y si con ti la bailaras mejor todavía Un reggaeton en el oscuro no te quería Y si con ti la bailaras mejor todavía Un reggaeton en el oscuro no te quería Un reggaeton en el oscuro no te quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarra las dos manos Llegó la verdadera influencia Yeah Los líderes Júpar que traduce el show Jandel Lovey Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Vaya al químico El dinero del movimiento El dinero del movimiento El dinero del movimiento Un reggaeton en el oscuro no te quería